San Lorenzo de Quinti a las 6 de la mañana con 10 minutos del día 27 de octubre 2020 podemos apreciar ahí su apacible tranquilidad el sol que aún todavía no aparece pero ya está en toda su esplendor la claridad del día aquí la población ya en su día a día pues nosotros acá en la Villa Lorenzana en el Cerro Quintón ya el sol se deja notar el campanario tradicional las flores de la plazuela de la municipalidad de San Lorenzo de Quinti así es como encontramos a nuestro distrito luego de casi un año de ausencia de no poder venir por temas de de la pandemia ahora sí ya lo hemos hecho claro con todos los los cuidados los protocolos de seguridad que hay que cumplir bueno acá está mire qué bonitas florecitas las palmeras acá el consejo municipal bueno a todos los que nos siguen en las redes sociales pues decirles que todo bien por acá con respecto a la al tema de la salud no así que saludos a todos los los que están pendientes ya que por X motivo también no pueden venir es comprensible también por temas de bioseguridad acá está el restaurante sabor quinteño de la señora digna donde hemos tomado desayuno justamente el día de hoy muy rico cafecito con pan de trigo y queso de acá de la zona buenos saludos a todos y estaremos en comunicación en cualquier momento